¡Sóbelo! 99,�로 Y me mata amar a pegar Ese regalo de mi triste recharrador Y me lloran oigndul Llora el corazón, llora el corazón y en un canto canto van a matar mi dolor Ese regalo de ti Ese regalo de los dos ¡Ajá! ¡Échale! ¡Échale, chale! ¡Muña Caribeña! ¡Y Huatuzzi! ¡Muña Caribeña! 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 Ese regalo de ti ¡Muña Caribeña! Oye, ¿por qué debemos llorar? ¡Si juntos fuimos felices! Ese regalo de ti ¡Muña Caribeña! Así que por favor te gris te escucha muy bien Donde el corazón te dice Oye, un niño bueno está eso A la grana federal Alejandro Alta Escuchamos su poña y su sabor Ahora ya Hasta el cielo ¡A la fría! ¡A la fría! ¡A la fría! Escribe tu propietario, te grita Pero me diga Que me devuelven tu amor Como un marco Caribeña Ahora, Federico Junior ¡Échale! ¡Échale, échale, échale, échale!